Esto sale espectacular, boludo. Esto es para... Un pan rocker. Esto es para la postería. Mirá lo echado, boludo, ¿eh? Es una... es una... Es un asco. No, es un asco. Vamos, papá. Actitud. 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 Che, ¿se da Grey? ¿Te ayuda a bajar algo? Tengo la talera. Solo. Solo. Solo, solo, solo. La cámara anda y después la suena. Anda. que el dolor de esto se marchó que el dolor da la pulor No bueno, vamos de bueno, pero en medio salieron medio para allá Video de carajo, ácido Estamos en Becar, una fábrica hiper recontra abandonada No vimos ratas, pero debe haberlas en algún lado Se puede ver que es una gran fábrica Y por allá al fondo están armando el segundo set En cualquier momento los chicos empiezan a lavar de vuelta ¿Y dónde son las estrellas del videoclip? Las estrellas van a llegar en un momento, aguardame Ahí se puede ver, hay people trabajando Ahí el auto de la gente Allá está el catering, que es muy importante, te lo salteaste Allá al fondo estaba el catering, todo muy rico Estuvo espectacular, se le guía Y dónde están las estrellas, allá en el fondo Va guiando, haciendo nada Después nos dicen nosotros que no estamos trabajando Están recorriendo la fábrica Son rockstars Son rockstars Burlándose de todo El mundo inyecta el ácido Directo al misil Como pronto lo dejamos Vamos a empezar Gracias.